Música Música Venimos todos con gusto Y placer a felicitarle Música El día en que usted nació Nacieron todas las flores Música Música Y la pina del bautismo Cantaron los ruidos señores Música Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Música Y antes de mañana Música Y el día en que amaneció Música 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 Música